¿Qué tal, Cholos y Cholas? ¿Ha pasado tiempo, no? Bastante tiempo. Ahora mismo estoy en vacaciones, por lo tanto tengo más tiempo libre. Así que decidí grabar algo por el momento. Ok, para recalcar, esto no es una idea original. Es un tipo parodia hacia uno de mis videos preferidos. Así que... ¡Disfútenla! Hay algunas veces cuando una persona marca un gol en un juego de fútbol. Puede ser de FIFA. De PES. De los juegos de Mario, de fútbol. Y esa huevada. En serio, ¿qué tipo de juego es este? Toda gente ha marcado un gol en el juego. En la vida real no puede ser más malo que... no sé, pero... Aquí te presento un tipo de celebraciones. Como por ejemplo, tenemos el normal. ¡Bien! ¡Toma! No. No. El bailarín. El tuitero. Le estoy ganando a este mano de... El que sabe que es una meta aún la sigue perdiendo así que no se alegra por nada. No. 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 Mal. No. 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 enojón buen gol no con el tema no está roto y mis jugadores son de la porquería favor Bueno, en serio, gente sin respeto, PITCON. Ok, espero que les haya gustado y que me apoyen, ya saben cómo. Bueno, ahí se lo ven. Bye.